¿No te importa? No, no. Estaba muy tranquila. La abre las tijeras. La derecha es la que más le molesta, parece. Con la otra no se queja tanto. Esta la tenía como más inquilosa. Es que ahí tiene una heridilla más arriba. Ya, ya, gorda. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya está, ya está, ya está. Ya está parada.